Las visas de paseo para Inglaterra son un tanto complicadas. Los ingleses tienen un sistema completamente diferente al resto de la Unión Europea. Por eso es muy importante que tengas al día tu cuenta bancaria, el crédito debe ser excelente y si tienes una carta de invitación de ese país, pues Inglaterra evaluará muy bien a su nacional antes de aprobar ese visado. Para más información, contáctanos.